Que yo sabía que Jaco había ido Magali, que había comentado que estaba haciendo palabras de hincha en el canal de No Somos TV. Entonces, y que además había dicho que Natalie lo estaba manteniendo palabras de hincha, haciendo como un poquito de joda, ¿no? Pero luego de esto ya no he sabido más. Y me han comentado justamente mis amigos atrás de la foca, diciéndome que ha habido todo un problema entre Natalie y no estoy al tanto, no sé exactamente qué es lo que ha ocurrido, así que te mentiría. Solo sé que Jaco está trabajando con nosotros en No Somos TV y que es mentira que no tiene trabajo. Tiene trabajo todos los lunes y los jueves de 7 a 8 y media de la noche a través de No Somos TV en YouTube. Puedes ver palabras de hincha con Jaco que nace, así que Natalie no lo está manteniendo.